En Mateo capítulo 16, cuando nadie conocía la verdadera identidad de Jesús, Jesús les hizo a sus discípulos una pregunta sobre el gran misterio. Preguntó, ¿Quién decís que soy yo? La gente ha tomado piedras para apedrearme, pues, ¿Quién decís que soy yo? Cuando preguntó a sus discípulos, Pedro respondió primero, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esa época, cuando nadie podía encontrar la respuesta a ese misterio, Pedro y los apóstoles reconocieron a Jesús. Juan también lo reconoció, así está escrito en Juan capítulo 1 versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Veamos el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Juan también reconoció a Jesús, por lo que escribió. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. El verbo habitó entre nosotros. Y según Filipenses capítulo 2 versículo 5, el apóstol Pablo también reconoció correctamente a Jesús. Sin embargo, muchos otros no lo reconocieron. En aquellos días, había numerosos judíos, fariseos, maestros de la ley, y líderes religiosos que decían creer en Dios. Esas personas que estaban en el poder en ese momento trataron de apedrearlo, a pesar de que Jesús mismo les reveló su verdadera identidad. Intentaron apedrearlo por blasfemia. Dios vino a esta tierra y dijo, yo soy Dios, pero el pueblo trataba de apedrear a aquel en quien creían, diciendo, blasfemaste. ¡Qué desafortunado! Además, incluso lo estigmatizaron como la secta de los nazarenos. Está escrito en Hechos capítulo 24. Al examinar todos estos registros de la Biblia y los profetas, podemos entender que, debemos pasar por la misma situación que los santos de la iglesia primitiva. Sin embargo, debemos recordar la palabra de Dios. ¿No nos enseñó Dios que, debemos siempre andar por el camino correcto en lugar del camino fácil? Podemos hacer compromisos para vivir una vida fácil en el mundo. Sin embargo, el camino al reino de los cielos nunca es así. No debemos seguir ningún camino solo porque muchas personas lo sigan. ¿Cómo es el camino al reino de los cielos? Jesús ya profetizó que es el camino angosto y que solo unos pocos lo hallan. Jesús ya profetizó que el camino al reino de los cielos ya sea. Gracias por ver el video.